¿Nos vamos? Sí, ¿te parece si tomamos el taxi en la esquina? Sí ¿Qué haces pensando en ella? Yuli está contenta con ese pata Está feliz, déjala ser feliz, Cristóbal Olvídate de ella Tranquila, 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 tranquila Te lo voy a quitar, pero no puedes gritar Eso ¡Asilio! Me prometiste que no ibas a gritar Mira lo que me hiciste hace un rato Pero no te culpo, ¿sabes? De hecho, esa es una de las cosas que más me gusta de ti Esa mezcla entre carácter y dulzura Mira como el agua y el fuego, Yuli ¿Qué quieres? ¿No es obvio? No, 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 mi amor ¿Qué estás pensando? Jamás te forzaría a hacer algo que no quiera, mi vida No soy un monstruo, Yuli Me tienes secuestrada Bueno, sí, pero porque me querías dejar el día de mi cumpleaños Para ir a ver a Cristóbal Vi cómo lo abrazaste en el velorio Cómo lo mirabas Tú nunca me has mirado así, Yuli Por favor Por favor, Javi Déjame ir, por favor, por favor Yo te voy a amar y te voy a engreír Hasta que te des cuenta que yo soy el hombre que vale la pena Hasta que te olvides de ese imbécil Y aprendas a amarme como yo te amo Por favor, Javi No, Javi Tranquila Por favor, Javi Déjame ir Por favor Por favor Que te ame Cómo te voy a amar si me tienes así Créeme A mí me duele más que a ti Mi familia, mi familia, deben estar preocupados. Mira, déjame, déjame hablar con ellos, sí, déjame llamarlos para que sepan que estoy bien, que no ha pasado nada, sí. Por favor, mi familia, por favor. Tranquila, mi amor, no llores, por favor, no llores. No hace sentir como si estuviese haciendo algo malo. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué te obligaste? ¿Por qué? Yo solo quería que la pasemos bien. Te dispreparé toda una sorpresa. Mi cuarto sigue decorado con globos. Puse a dar un champán, Yuli, pero tú no quisiste avisarme y lo único que querías era volver a tu casa para ver al imbécil de tu vecino. Porque estaba preocupada, porque su papá murió. Y yo me olvidé de él el día que te conocí. ¿De verdad? Sí, 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 meja, meja, tú me gustas mucho. No, no me gustas un montón. Mira, mira, si me sueltas, entonces podemos hacer como si nada estuviera pasado. Podemos seguir saliendo, ¿sí? No me mientas. No me mientas, Yuli, no me mientas, que no soy idiota. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, mi amor, perdóname, perdóname. Mira, 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 te preparé, te preparé tallarines a mi frío. ¿Te gustan? Tienes que comer para estar fuerte, mi amor. Ven, yo te voy a ayudar a comer. Ven, mi amor, ven, mi amor. Tranquila, vamos a comer. Vamos a comer. Por favor. Vamos a comer. Ven, mi amor. Mi amor, mi familia, por favor. Por favor, por favor. Silvia, yo mismo los preparé. Por favor, vete a ver, déjame irnos. Abre. Ya dos a ti mancha, ya dos a ti mancha. Por favor, déjame irnos a ti. Por favor, déjame irnos a ti. Por favor. Ay, carambas. Es la Yuli que no llega. Yo la dejaría tranquila, pero luego si la Charro se entera me cae mi café. Deje su mensaje después de la señal. El teléfono de la Yuli está apagado. Qué raro. Jimmy. A ver, llama a la amiga de la Yuli, la Dolores, porque la Yuli no me contesta el teléfono. Qué raro, ¿no? Oye, criatura, para hoy. Ah, sí. Pero, no sé, seguro se le acabó la batería, ¿no? Igual, quiero estar segura. Aló, Dolores. Pásamela. Dolores, ¿cómo estás? Soy la Tere, ¿sabes algo de la Yuli? Hola. Sí, sí, ¿por? No me contesta el teléfono. Lo que pasa es que en la casa de Benja hay poca señal, pero está todo bien. ¿Y tú cómo sabes? ¿Estás con ella? Sí, sí. Justo ahorita salí a comprar a la bodiguita. Ah, bueno. Ya me dejas más tranquila. Mira, yo todo fresha, yo todo cool. Pero tu suegra, bueno, es un dedo. Y me ha dejado a cargo de la casa, así que yo tengo que estar pendiente de todo. Bueno, las dejo para que se diviertan. Te paso con el Jimmy. Chao, seño. Cuídese. ¿Me dijo seño? Jimmy, me dijo seño. No, es que eso sí me intranquiliza. ¿Cómo me vas a decir seño? ¿Qué cosa? ¿Qué disura? No pasa nada. Y así es mi tía. ¿Por qué no quieres comer más? Quiere irme a mi casa. Ya te dije, cuando aprendas a amarme. Necesito ir al baño. No vas a dejar que me orine encima, ¿no? Bueno, está bien. Está bien. Puedo confiar en ti, ¿no? Sí. ¿Me lo prometes? Sí. Ok. Sí. 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 Listo. Listo. Vente, Ivo. Vente, Ivo. Listo. Ya me lo hiciste. Ya ves, ya ves, loquita. Si me haces hacer, ya ves. Perdóname, mi amor, perdóname. Perdóname, mi amor, perdóname. Ya te dije que yo nunca te voy a hacer daño. Nunca te voy a hacer daño, ¿sí? A menos que tú me obligues a hacerlo. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. También, muy bien. Ay, pero estoy con una angustia. No entiendo. ¿Están todos bien por allá? Mi Jaimito. Jaimito, Iva, con Dolores. ¿Con Dolores? ¿Qué le duele, mi Jaimito? ¿Qué pasa? No, chica, que sigue saliendo con Dolores. Ah, por Dios, me asusté. ¿Y Joel? Ay, el Joel, bien. Con el taller y, bueno, con la pati. Ah, ¿y la Yuli? La Yulisita, bien. Contenta con el Benjamín. A ver, pásamela. Ay, Charo, no fastidies. Estoy metida en mi cama. Pero si la tienes ahí a tu lado. ¡Yuli, tu tía! Ay, mira, no, 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 déjala. Está durmiendo, pobrecita. Es que ha estado de amanecida porque ha estado dando un examen bien importante. Mi Yuli, cuando no, dando el ejemplo. Esa niña va a llegar muy lejos. Ya, chica, te tengo que dejar. Esto es que me muero de sueño. Hoy ha sido un día interminable. Ya, besitos que hiciste. Ay, la Charo, qué intensa. Oye, ¿y esta chica que no llega? Esa juventud de hoy. O sea, se fue a jaranear y se olvidó del mundo. Yo no le iba a contar a la Charo, ¿no? Porque después, si no, se preocupa. Yo acá me quedo despierta esperando a esa criatura. Oye, yo como una buena tía voy a estar acá, al pie del cañón. Ay, Dios mío, ya se me apagó la pantalla. Ay, pero una pestañadita, cinco minutos, no pasa nada. Cualquier cosa me llama por teléfono, yo estoy acá atenta. ¡Ajá, ajá! ¡Suscríbete al canal!